Javier Bravo, Fernando Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a tener un enlace un poco más tarde con Carmen Pizano hasta Guanajuato. ¿Ya la tenemos? Ah, bueno, va a estar Carmen también en esta charla. Para comentar primero que nada lo que anunció el gobernador ayer, que como hoy dijo alguna columna política, se le quemaban las habas por salir a decir que lo que ya había anticipado, que la alerta de violencia de género no iba a proceder para Guanajuato, que las políticas públicas que él ha adoptado. Hay que decir que después de una serie de escándalos, no antes, no es una acción del gobierno que se origine en sus propios planes o objetivos desde que este gobierno funciona como tal, sino que surge como una reacción a una realidad. Pero qué bueno que no iba a darse una alerta por violencia de género, porque estaban trabajando muy bien en el tema de políticas públicas para erradicar la violencia. Así es. Lo respalda la CONAVIM con esa decisión. Ayer lo anunció Miguel Márquez Márquez. Y bueno, creo que quien mejor nos puede hacer el resumen, el relato de esto que pasó, es precisamente Carmen Pizano, que está en la línea telefónica. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Si se escucha un poco de ruido es porque estoy en la fiesta de la cueva. Qué barbaridad, qué envidia. Te va a llover, te va a caer un aguacero ahí al rato. No, esperemos que no, que me alcance ahí. Si no llueve, la fiesta de la cueva no sirve. Bueno, que llueva un poquito más tarde. Bueno, Arnaldo, pues ayer fue sorpresiva esta convocatoria a la prensa por un anuncio del gobernador y en la mañana lo habíamos visto en la comunidad del Maluco inaugurando una calle. Habíamos estado platicando con él y bueno, nos anunciaba que no vendría hoy a la cueva, que se reuniría con los alcaldes electos. Iba a platicar con uno por uno, les iba a destinar entre 30 minutos y una hora cada uno para poder estar platicando y escuchando las necesidades. Y bueno, pues esto lo platicábamos. Y ya como un poquito antes de las 4 de la tarde comenzó a circular esta convocatoria por un anuncio que daría el gobernador, preguntábamos de qué sería, no se nos informaba. Creímos en un momento que sería para cambio de gabinete porque es lo que se ha venido. Se ha venido romprando mucho, tienes razón. Lo que todos pensaban en ese momento ayer. Y le hace falta al gobierno. Así es, y creíamos que era por un anuncio de este tipo, bueno, pero finalmente llegamos, seguía el hermetismo, dieron las 5 de la tarde, que era la hora programada, las 5 y media de la tarde y nada, no nos daban el paso a la oficina del gobernador. Estuvieron llegando secretarios de Estado como secretario de Finanzas, estuvo llegando el del ICE, también llegó el de Desarrollo Económico, entonces, bueno, pues ahí seguíamos pensando de qué se trataría esta... ¿Creían que el director del ICEG iba a sustituir al secretario de Finanzas? Así es, y como que ya estábamos previendo a nosotros cuáles serían los escenarios, ¿no? Finalmente fue poco después de las 6 de la tarde que nos permiten... No, no, como las 6 de la tarde más o menos, nos dan entrada a la oficina del gobernador y cuando llega acompañado de Anabel Pulido, bueno, pues ya empieza... Anabel Pulido, que es la encargada de despacho del Instituto para las Mujeres de Guanajuato, el IMUG, comienza con unas palabras contundentes y dice que Conavín desecha la... Descarta una declaratoria de alerta de género para Guanajuato porque no hay los elementos suficientes para decretarla en el Estado. Y, bueno, ya de ahí viene todo un discurso donde el mismo gobernador reconoce que las mujeres en el Estado se sufre violencias, discriminación en el ámbito laboral, escolar, dentro de la propia familia, pero que, bueno, finalmente estos no fueron condiciones suficientes para que Conavín considerara que Guanajuato tendría que tener una alerta de violencia de género. Después presume los avances que ha tenido el gobierno del Estado a raíz de las tres recomendaciones enviadas por el grupo de trabajo y se hace un reconocimiento a Miguel Ángel Osirio Ochoa, al secretario de Gobernación... ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Digo, qué barbaridad que le haga un reconocimiento. Son cuestiones institucionales. Así es, bueno, pues esa fue la postura que tomó el gobernador. Fue un comunicado que leyó en ocho o nueve minutos aproximadamente. No se permitía preguntas. Un escenario además con la bandera de México por un lado, con el logotipo, la bandera con el logo de Guanajuato exactamente, como sí muy simbólico lo querían hacer, ¿no? Como un triunfo, pues. Así es. Y, bueno, ya al término de la conferencia de prensa, el gobernador ofreció una disculpa a los compañeros por el retraso también al arranque de la conferencia. Y mencionaba que se hizo así porque a la 1.30 de la tarde había recibido de Conavim esta notificación. A partir de esa hora, pues, se comenzó a organizar la conferencia de prensa y hacer el discurso que él pronunciaría y, bueno, y todo lo que conlleva la convocatoria. Y por eso se había convocado para las 5, que finalmente inició a las 6 de la tarde. Pero aquí destacará, Armando, bueno, pues que esta resolución la da Conavim año y medio después de que se solicitara la alerta de género para Guanajuato por parte del Centro Las Libres y Casa de San Miguel de Allende. Ya una vez lo había solicitado Las Libres, se había echado para atrás. Con el nuevo reglamento, Guanajuato sería el primer estado que sería analizada esta solicitud. Con las nuevas reglas y, bueno, finalmente tardó bastante tiempo. Primero en, bueno, fue en marzo, si mal no recuerdo, cuando Las Libres presentan esta solicitud para la declaración de alerta de violencia de género. En julio, a mediados de julio, Conavim envía las 13 recomendaciones y el gobierno del estado en enero, enero 2015, envía los resultados de poner en práctica estas 13 recomendaciones. Y de ahí, de enero, todavía tardó 7 meses Conavim en resolver si había cumplido o no había cumplido. Hay que recordar que el origen de la declaratoria de alerta de violencia de género es como una medida emergente, pero pues parece que eso todavía no ha quedado bien claro porque en Guanajuato tuvo que pasar año y medio y más de 50 feminicidios en lo que va del año, en un golpeo que hace el Centro Las Libres. Claro, bueno, aquí están Fernando Velázquez y Javier Bravo también para participar en esta charla, Carmen. Carmen, yo creo que sería preciso también yo creo que tomar en cuenta algo, que eran las diferentes denuncias que había sobre las gestiones, negociaciones políticas, acercamientos que había por parte del gobierno estatal y algo muy sintomático del asunto era que finalmente esas gestiones ni siquiera las hacía el propio Instituto Municipal, perdón, Instituto de la Mujer Guanajuatense y las hacía más bien la asesoría jurídica del gobierno estatal, además asesores que... De donde viene Anabel Pulido, que trabajaba en esa asesoría jurídica. Es decir, ya una cuestión que era prácticamente técnica, jurídica, prácticamente de justicia, se volvió algo político. Yo lo que quisiera poner sobre la mesa es qué legitimidad tiene esta determinación con todos estos elementos, la tardanza, las estadísticas que hay en este momento y sumándole estas intervenciones extrañas que se supone debieron haber quedado eliminadas con la modificación de este reglamento. ¿Qué refieres? Así es. Y bueno, también mencionarles a ustedes el hecho de... Cuando se emiten las tres recomendaciones, se establece dentro del reglamento que si las autoridades no cumplen cabalmente, se decreta de manera automática la alerta de violencia de género. Una de las recomendaciones, que no se me olvida, es el involucrar a familiares y a organización civil para hacer una revisión de los casos de feminicidio. La interpretación que hizo el gobierno del estado de Guanajuato fue invitar a unos cuantos familiares, familiares de víctimas de feminicidio, invitar a unas organizaciones civiles, no a las libres, no a casa de San Miguel Leyende, que fueron inicialmente las denunciantes las que presentaron esta solicitud y con sus propias organizaciones, con las familiares a los que ellos convocan, pues hacen esta revisión. ¿Y qué criterios habrá tomado en cuenta con Adin también para determinar que se cumplieron cabalmente con todas estas 13 recomendaciones? ¿O por ejemplo está el Banco Estatal de Datos, que habrá que ver también qué tan nutrido está? Porque todavía queda pendiente conocer si ahora sí en los institutos municipales, en los institutos de cada municipio, se están enviando esta información a la Procuraduría de Justicia del Estado, si se está colaborando, para poder alimentar y tener datos reales, estadísticas, de cuántas son las mujeres que sufren violencia en el Estado y qué tipo de violencia. Sí, ciertamente sin duda hubiera sido lo ideal, que estas organizaciones que fueron las que impulsaron esta solicitud para la alerta de género, hubieran sido las que participaran. Lo lógico y lo políticamente correcto, ¿no? Pues lo natural y políticamente correcto, pero ya sabemos que Márquez se enfrascó prácticamente y lo hizo personal el tema de las libres con él. Pero llama la atención también, cabe mencionar que esta solicitud no es un berrinche de asociaciones civiles, obedece... Y nomás déjame decirte, ¿ni es una descalificación al gobierno como parecen tomarlo ellos? Efectivamente, esta solicitud obedece a cifras que son muy duras, leía datos de asociaciones como la regla rota o las libres, del 2013 a la fecha 189 mujeres han sido asesinadas con signos de que sean feminicidios, estamos hablando de un promedio mensual de prácticamente seis feminicidios por cada mes, esto parece que al gobierno del estado representa una afrenta en su imagen y no le preocupa atender realmente el cómo erradicar esta violencia que sufren las mujeres en Guanajuato, simplemente se preocupa más por ver, proteger su imagen, que no le afecte políticamente, cuando en realidad la alerta de género que es, es recibir apoyo federal para tratar de erradicar esta violencia. Y además, Carmen, no logran articular una política propia, sino que se circunscriben a poner en práctica las recomendaciones de Conavim, pero lo hacen como enunciados, o sea, hay que hacer tal cosa, se determina que se va a hacer, pero no se esté evaluando en la práctica cómo está funcionando eso. Por ejemplo, lo que pasa ahora en San José Turbide con una jovencita que desaparece, una noticia que hoy nos da a conocer Ernesto Méndez y recibió un pésimo trato de una funcionaria de la Procuraduría de Justicia, de un agente del Ministerio Público, lo cual quiere decir que la capacitación no está bajando a todos los niveles, que en oficinas centrales y en la unidad de atención a víctimas y en estas unidades de violencia contra delitos, de estos ministerios públicos contra delitos sexuales, probablemente se haya focalizado una cierta capacitación, no completa todavía, pero no al resto de la estructura de la Procuraduría y no en todos los lugares en donde hay presencia de la Procuraduría existen estas instancias especializadas. Entonces, ¿cómo que tampoco la supervisión de Conavim es tan profunda para efectivamente detectar que las políticas públicas definidas por el gobierno de Guanajuato están descendiendo a donde hacen falta? La violencia no se presenta sólo en las grandes ciudades, se presenta en todas partes en el Estado, ¿no? Así es, Arnoldo, y también con esto que mencionas, recuerdo lo que sucedió en la comparecencia del Eje Desarrollo Social para la glosa del informe de Miguel Márquez Márquez en marzo de este año, cuando finalmente Diego Sinué Rodríguez, que es el Secretario de Desarrollo Social y Humano, tenía poco tiempo de haber llegado a la Secretaría, reconoce entre los diputados locales, que no hay cómo medir el impacto que han tenido estas acciones emprendidas por el gobierno del Estado a favor de las mujeres, porque se le preguntó una y otra vez a la entonces directora Adriana Rodríguez Vizcarra sobre cómo se estaba viendo reflejado la vida de las mujeres, ¿no? Si estas acciones que tanto presumían de verdad estaban llegando para mejorar la vida de las guanajuatenses. Y esta Adriana Rodríguez evadía y evadía y evadía las respuestas, hasta que finalmente Diego Sinué dijo, tienen razón, no hay cómo medirlas, no tenemos cómo dar resultados en estadísticas de qué es lo que está pasando con estas acciones que estamos emprendiendo, pero se comprometió a que a partir del próximo año se llevarían cifras. Entonces, bueno, también sería un buen momento para estar revisando, tal vez en marzo del 2016, las estadísticas que puedan llegar y también ver con la ciudadanía que de verdad estén haciendo eco estas acciones y que se vea reflejado en la vida diaria de las mujeres de Guanajuato. Este momento que refieres, Carmen, es clave, porque se entregó el informe en el mes de enero, es decir, se pensaba en un principio que era un lapso de seis meses a partir de que se emiten las trece recomendaciones, se da un plazo aparente de seis meses sin tener obligación legal, que es lo que permitió finalmente extender tanto tiempo para determinar finalmente si se requería o no una alerta de género. Esto fue en enero cuando se entregó. En marzo, en la glosa, es cuando prácticamente evidencian una ignorancia en el tema. Que esto es algo importantísimo porque finalmente si no se visibiliza la problemática en la que estamos inmersos, pues difícilmente vamos a tener asertividad en las medidas que se van a tomar. Y si lo dice finalmente quien en este caso es el titular del eje de calidad de vida, que engloba todas estas dependencias, engloba al DIF, al Desarrollo Integral de la Familia, que tiene bajo su resguardo los albergues para mujeres, los albergues emergentes para mujeres víctimas de violencia. Por un lado, tiene también el Instituto Municipal, perdón, me insisto por lo mismo, el Instituto de la Mujer Guanajuatense, que finalmente es quien se encarga de capacitar, quien se encarga de encuadrar todas estas medidas para que todas las dependencias tengan la misma lógica de atención a las mujeres. Y que estas dos entidades no tengan una posibilidad de medir sus resultados, que no tengan un conocimiento pleno de lo que se está en este momento combatiendo, pues bueno, yo no sé qué entregaron en enero. Esa es la duda y por eso digo yo qué legitimidad tendría en este momento la determinación de la Comisión Nacional para combatir la violencia contra la mujer. Y un tema adicional, el hecho de que este año particularmente las cifras se mantienen al alza en lo que va de la primera mitad del año en comparación con los anteriores en muertes de mujeres. Ah, bueno, sí, como tú mencionas Javier, el detalle es que creo que el gobierno del Estado asume una ceguera convenenciera, invisibiliza el problema, ok, se desechó la alerta de género y vamos a emitir un discurso y unas medidas así como para decir que no... Nos pusieron una estrellita en la frente, prácticamente eso es lo que se siente. Así es, pero es muy contradictorio, por ejemplo, la postura que asuma Miguel Márquez frente a un Estado donde sucede la violencia de género, claro, a otros niveles, pero el caso del Estado de México con Eruviel Ávila, que es el propio mandatario quien solicita al gobierno federal, bueno, en su órgano correspondiente, que se emita la alerta de género para los municipios donde este problema está más focalizado y qué costo político asume. Al contrario, yo creo que Eruviel Ávila, dentro de todos los pecados que ha cometido, al solicitar esto y al solicitar el apoyo del gobierno federal para atender el problema, pues está demostrando que realmente tiene interés, más allá de que se le perjudica o no políticamente, en erradicar la violencia de género en su demarcación. Así es. Carmen, ¿alguna conclusión para ir cerrando este tema? Bueno, pues nada más, mencionar que a mí sí me quedaría como esa duda o ver si podemos conseguir el informe de Conavil para ver en qué se basó esos resultados finalmente cuando dice que el gobierno del Estado de Guanajuato ha cumplido cabalmente con las recomendaciones y que no hay la necesidad de declarar una alerta de violencia de género. Lo que mencionaba también ayer Verónica Cruz en entrevista que tuvimos con ella vía telefónica es como sociedad civil hemos cumplido, les hemos exigido que trabajen a favor de las mujeres en contra de la violencia de género y por esa parte quedar como satisfechas. Pero todavía queda la parte de los resultados. Y yo creo que en eso tanto sociedad civil como nosotros, medios de comunicación, podríamos seguir abonándole y no es como, no recuerdo bien quién lo mencionaba, creo que tú, Arnoldo, el hecho de estar molestando al gobierno, ¿no? Sino estar preocupados por la situación de violencia que se vive en el Estado y abonar un poco poniendo el dedo sobre la llaga en esos puntos donde no se ha actuado completamente o cabalmente para poder erradicar este tipo de violencia que afecta y que cala bastante entre la sociedad. Así es. Nada más. Aquí quedaríamos. Carmen, gracias por la información. Vamos ya a pasar a otro tema. Nos despedimos de ti para que sigas disfrutando de la fiesta de la cueva. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase. Va a estar aquí el lunes Verónica Cruz para reflexionar sobre estos temas. Entonces, ahí conocemos el otro punto de vista. Y bueno, lo que menciona Carmen, el documento debe ser público. Claro. Tarde o temprano tiene que conocerse o pedirse por acceso a la información. Hasta la medianoche de ayer no se había subido a la página de la Comisión Nacional. No lo ha revisado en el resto del día. Yo quisiera pensar que en estos momentos estaría por publicarse. Al propio gobierno del Estado debería interesarle que se difundiera lo más posible. Bueno, un tema rápido antes de irnos. El municipio de León parece que es la fiesta de los ratones, que los funcionarios públicos abajo hacen lo que quieren en ausencia de un mando como el que tenía Bárbara Botello tan centralizado. Bueno, ahora no es lo mismo con Octavio Villasana. Y llama la atención que esta semana la Comisión de Movilidad y el director de Movilidad tomen una serie de decisiones ahí encaminadas a una cosa muy polémica, muy dudosa, una ampliación de una concesión por 12 años, cuando faltan unos cuantos días para que acabe esta administración, que además ni siquiera se vencía. Una empresa de publicidad ligada al sistema integral del transporte. Hoy el alcalde dice que esto no tiene razón de ser. Pero, ¿qué está pasando? ¿Que no se ponen de acuerdo antes? Eso es lo que da la impresión. Parece que este tema de ampliar el contrato con Regite Internacional hasta el 2030 fue un tema como con la mano en la cintura, el director de Movilidad lo somete a consideración de la Comisión. Y también lo que llama la atención y es de criticar es cómo sin tener la información suficiente, la oposición o quien se supone debería ser la oposición, como es el PAN, pues da el voto a favor a una decisión que también va a perjudicar o va a afectar en una administración que va a encabezar un panista, como es la de Héctor López Santillana. Pero sí creo que son señales, es una señal más de una falta de autoridad, que no hay una figura que imponga orden, que imponga respeto. A Villasana prácticamente se puede hablar de que varios regidores toman decisiones sin siquiera escuchar la oposición. Acordarlo con él, ponerlo al tanto, tomarle su parecer. Y al final de cuentas también lo preocupante es que es el propio alcalde quien se termina de enterar al final de todas las cosas, incluso los medios llegamos a veces a enterarnos antes que él de cosas que se votan en comisiones, lo cual parece francamente increíble. Digo, al final de cuentas los datos ahí están y nos espantábamos hace algunos años por el gasto publicitario que tenía el municipio. Bueno, que esta misma empresa, este mismo año, tan solo este año, en dos contratos, uno en enero y otro en marzo, es decir, todavía algo ínfimo, todavía no se hace el corte total del año, tan solo en esos dos contratos son cerca de dos millones de pesos, solamente en lo que es la renta de los... Mupis. Los llamados Mupis. Esto le sumamos a este contrato, bueno, si no se está beneficiando de manera desequilibrada o de manera preferencial a esta empresa, pues yo no sé qué sería, porque al final del día están los datos ahí. Y esta ampliación por tantos años, aún con los candados legales que pudiera contener el mismo contrato para poder ajustar, modificar, todavía las condiciones quedan muy... vamos, no se podrían dimensionar, vamos, al final de cuentas, al ser este un proveedor que está recibiendo recursos públicos por otra vía, como son los gastos de publicidad, y viento saber qué otras dependencias también están contratándole esa información, bueno, pues prácticamente esas condiciones a las que están sometiendo la empresa, pues las está pagando el mismo municipio, con dinero público. Bueno, a mí no me preocupa tanto el desgobierno de una administración que en este momento tiene un alcalde interino, que siempre estuvo dividida en fracciones a las que sólo unía la mano de hierro de Bárbara Botello, y que ella misma esté actuando a veces para sabotear la dinámica interna del municipio. Como quiera, esos ya se van. Me preocupa mucho la actitud del PAN, me preocupa que Héctor López Santillana no esté en contacto con los regidores panistas, que a través, no sé si de Alfredo Lin o de alguna otra instancia, esté enterado de lo que está pasando en el ayuntamiento, que Alejandra López, por su cuenta, haya tomado ahí la decisión de apoyar esto, porque qué prefigura esta situación, ¿no? Vería que Héctor López tendría necesidad de estar en este momento muy preocupado de lo que va a recibir, ya de por sí hay una serie de agujeros negros en la administración de Bárbara Botello, en las finanzas, etcétera, aunque Pesquera diga que todo está muy claro, está muy claro por los 21 millones de pesos que ya apartaron para autoindemnizarse los funcionarios barbaristas, pero yo creo que en todo lo demás no, como para que los propios regidores no le informen de esta clase de ensartada que le iban a dar con un contrato donde iba a poder llegar a ya no hacer nada con una empresa a la que le iban a heredar en los últimos… Bueno, de por sí la tiene ya heredada, porque concluye en 2018, pero que ya ni siquiera le iban a dejar el margen de maniobra para él poder decidir si la mantenía o no en el trámite de su renovación. Entonces, la anécdota de lo que pasa con Villasana, ahí está, pero los que vienen deberían estar más aplicaditos. No hay quien, digamos, fiscalice, vamos, quien mínimamente discuta. Exactamente. Y de hecho ya lo habíamos comentado anteriormente también, por ejemplo, en el tema de la seguridad, que Santillana debía, desde que ya se sabe como alcalde electo, debía buscar un acercamiento y pues estar activo, de cierto modo, digo, finalmente el 10 de octubre, aunque sea sábado, va a rendir protesta junto con el ayuntamiento, pero parece que Santillana está esperando hasta ese día para empezar a trabajar, se les nota una actitud hasta cierto punto pasiva. Y al equipo, Jesús López Gómez, que todo el mundo lo menciona, como secretario del ayuntamiento, etc. Y excesivamente respetuosa de una autoridad que sí sigue vigente, pero también como autoridad ya electa, creo que sí deberías estar mucho más inmiscuido en estos asuntos municipales. Y como tú comentas, este es un tema menor a comparación de tantas otras cosas que seguramente van a estallar como bombas. Muchísimas gracias, Fernando Velázquez, Javier Bravo y también a Carmen Pizano en Guanajuato. Terminamos la revista de la ONU el día de hoy. Gracias por acompañarnos el lunes aquí. Nos vemos en punto de las 13 horas. Soy Arnaldo Cuellar. Buen fin de semana. Pásela bien.